Tacualcos continúa manteniéndose en un 30%, la más baja de la última década. Esta situación afecta la economía de los empresarios de la ciudad, ya que tales cifras se presentan desde el último semestre del 2018. La ocupación hotelera trae su peor récord histórico en la ciudad. Esperamos que pronto haya un repunte, que vengan proyectos que puedan reactivar la economía y con eso, sin duda, se debería reflejar en la actividad hotelera. El hotelero mencionó que la presencia de los elementos de la gendarmería es lo que ha mantenido la ocupación, así como los proyectos cinematográficos que se han realizado en las últimas semanas. Sin embargo, eso no ha sido suficiente. Explicó que este año no ha cambiado la tendencia que mantiene el turismo en la zona, debido a que no han iniciado obras importantes. Recordó que en Coatzacoalcos la mayor parte de la ocupación es por turismo de negocios, pero en la región hay una recesión muy fuerte, aunado a la crisis de inseguridad. Esteban Enríquez España indicó que se requiere que el gobierno federal empiece a detonar las obras de inversión para que más empresas petroquímicas se decidan a invertir en la zona, tanto en sus plantas como en el predio destinado para la zona económica especial. No hay reactivación, no hay movimiento en la zona. Esperamos que los proyectos del corredor transhísmico, o que se en algo empiecen a dejar de rama ya en la zona este año, aunque sabemos que en la mayoría lo más fuerte podrá verse en los años subsecuentes. Este año la mayoría del presupuesto tiene que ocupar las carreteras, que son de Acayucan hacia Oaxaca, la gran mayoría de los recursos. Detalló que la cuesta de enero no fue la más severa como se esperaba, debido a que la productora Argos decidió tener dos locaciones de su serie de televisión El Prisionero, ocupando en promedio 100 habitaciones de hotel. Además, debido al reforzamiento de la seguridad, desde el mes de noviembre del año pasado, el personal de la Gendarmería Nacional también ocupa varios cuartos, y eso es un apoyo para el sector. No obstante, indicó que solo los proyectos industriales podrían detonar la economía, pero hasta el momento se encuentran detenidos. Finalmente, cabe destacar que del 2018 a la fecha, tres hoteles han cerrado sus puertas ante la crisis económica y de inseguridad de la región. Con imágenes de Felipe Guzmán y Carlos Heredia, Imagen del Golfo.